Buenos días, nos levantamos tempranito hoy, saliendo a Zapala, salimos con dirección a Villa Pehueña. En el video anterior nos habíamos quedado en Choel Choel Río Negro, ese mismo día manejamos hasta Zapala Neuquén, donde nos quedamos una noche y al otro día tempranito arrancamos. Nos da la bienvenida a un arco iris divino, estamos llegando, estamos más o menos a 80 kilómetros. ¿Eso que no llovió? Igual acá en Zapala. No llovió, no hubo tanto viento, el camino es una ruta vieja y más adelante creo que se vuelve ripio. Ruta 13 son 110 kilómetros hasta Zapala, pero son dos horas de viaje más o menos porque es camino de montaña, muy sinuoso. Y creo que más adelante se hace ripio, pero ahora viene siendo asfalto. Y muy linda la ruta de la Patagonia. Ah, eso ya vamos a mencionar, la ruta de la Patagonia, tú vas a estrenar, no sé si tendrán un año como mucho, pero divinas. Acá de la ruta... Autopista, ruta, todas, impresionante. Sí, la autopista ahí del Valle, donde están todas las plantaciones de manzana en Río Negro, todo nuevo. Y la entrada ahí de Neuquén también. Sí, la entrada de Neuquén también. Neuquén capital. Y... No, la verdad, impresionante. Los semáforos son diferentes a los de Buenos Aires, más raros de entender, pero cuando están verde pasada igual. Y la nafta acá está a 20 pesos menos que... Ah, eso. 20, 25. 75 pesos, 77 pesos la nafta a 110 que pagamos en La Pampa. Sí, en Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, es mucho más caro la nafta que en La Plata. Claro. En La Plata está a 97, ¿no? A 29. Y en La Pampa, o en el sur de la provincia de Buenos Aires, la llegamos a pagar 110 pesos. Sí. Y acá, 75, 77. Bueno. El paisaje está hermoso, está un poquito... Hay un poco de niebla, así que no podemos ver la cordillera todavía. Solamente se ve, no sé si es la precordillera, vendría a ser, ¿no? Y no hay viento, güey. No hay viento. Ayer, cuando veníamos en la ruta, había bastante viento. No sé si es mucho viento, un poco para los de acá, pero... Había un auto volcado. Claro. No salpicó una piedra, un camión. La autopista es muy linda, pero... Hay que estar siempre atento. No sé si es la gente que nunca vino, o que está por venir... El viento desde Patagonia es... Siendo ayer... Me recontra, trabé todo. La gente que nunca vino a la Patagonia, yendo a 110, 120, los caminos hay que estar muy atento porque los vientos se vuelven peligrosos. Ayer en la entrada de Zapala había un auto volcado. Y un tramo veníamos haciendo fuerza con el volante porque el viento te llevaba. 100% atento, porque la verdad que... Que se pone... Bueno, después de... Una hora de viaje, capaz, un poquito más, capaz. Un poco más, ¿no? Un poco más. Hubo un tramo de ripio... Caminar montaña. ¿Qué es lo que decimos, tío? Fíjate. Recién llegamos a Villa Perúeña. Estamos buscando una para comer, algo está lloviendo. Y parece que no va a estar bueno quedarse acá a acampar ni nada. Tenemos pensado ir a San Martín de los Andes, pasar la noche. Pero vamos a ver qué hay acá. Probablemente... Cabañita. No creo que romamos la carpa. Bueno, salimos de... Villa Perúeña. Villa Perúeña. Villa Perúeña. Vean, están pescando. Sí. Comimos... Soco Michivito. Soco Michivito. Fran comió cordero. Cordero, muy rico. La verdad. La verdad, impresionante. El mirador, el... Agüí. Agüí, marihua. Agüí, algo así. Marihua. Bajamos. Este tomó agua. Tomó un poquito. Veníamos camino para acá. Junta 23, creo que era, ¿no? O 27. ¿23? 23. Son más o menos 3 horas de Villa Perúeña hasta San Martín de los Ángeles. Bajamos... Ya, vamos... Ahora, más o menos. Sí. ¿El río cómo se llama? El río creo que es... Alminé. Arroyo, ¿no es? Sí. O río, no sé. Bajamos a tomar un poco de agua. Muy buena. Fría. Fría. Hace frío, güey. Está fresquito. Y es grado, es. La verdad que no... Hace bastante horas que ya estamos acá y todavía no puedo creer las montañas, la inmensidad que tiene. Con la cámara no se llega a... Apreciar como con la vista. Apreciar lo que es. Ni un 50% siquiera. ¿Qué es lo que se manda ahí en el frente? Sí, sí. La graba y queda así chiquita. Y la vista, en un momento estábamos bastante alto y se veía infinita la vista. Sigue lloviendo igual. Sigue lloviendo, sí. Supuestamente va a llover mañana y pasado también. San Martín igual estamos yendo por ahí porque hay más comodidad y más alojamientos que acá en Villa Pehueno. Sí, San Martín es mucho más grande. Y a mí personalmente me encanta San Martín. Así que bueno, esperamos llegar a unos minutos. Una hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!